Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares de las noticias más importantes de este día. Encuentran a un hombre muerto en techo de hospital de San Miguel. Se cumplen tres meses de conflicto en Nicaragua. Will Salgado buscará la presidencia con gana y pide a gallegos como compañero de fórmula. Croacia invita a fotógrafo salvadoreño Yuri Cortés a unas vacaciones. A continuación el detalle de estas noticias. El cadáver de un hombre identificado como David Ernesto Mina Larios de 33 años fue encontrado por empleados del hospital San Juan de Dios de San Miguel entre el cielo falso y el techo de una bodega. Los empleados se encontraban verificando fallas en las tuberías de agua cuando se percataron que el cielo falso de los sanitarios estaba desplazado y vieron un pie colgando. La directora del hospital explicó que el hombre era un paciente que fue llevado por la policía el miércoles en la noche luego de un accidente de tránsito y se cree que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes. Según las autoridades el personal de salud se disponía a tomarle datos y realizarle una fotografía cuando ya no lo encontraron. La fiscalía sospecha que el hombre se ahorcó al enredarse con unos alambres pero se desconoce qué estaba haciendo en el techo. Este 19 de julio se cumplen tres meses desde que inició el conflicto en Nicaragua que ya ha dejado 350 muertos, 261 desaparecidos y más de 2.300 heridos. Es por ello que cientos de nicaragüenses en el mundo se unieron bajo el movimiento SOS Nicaragua Global para realizar una protesta denominada Día de Luto Global por Nicaragua. Los manifestantes exigieron un cese inmediato a la represión, así como la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. También condenaron la postura del gobierno salvadoreño que en repetidas ocasiones ha defendido a Ortega y lo tildaron de cómplice. El movimiento SOS Nicaragua Global pidió a la comunidad internacional que tome acciones más fuertes ante la crisis de derechos humanos para poder terminar con la crisis y aseguraron que continuarán realizando medidas hasta que la situación sea resuelta. El exalcalde de San Miguel, Will Salgado, anunció a través de su cuenta de Twitter que buscará la candidatura presidencial con Gana y que solicitaría a Guillermo Gallegos como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Salgado también aseguró que de resultar electo también consideraría a Gallegos como su ministro de seguridad. Durante las dos últimas elecciones y de forma consecutiva, Salgado no pudo ganar la alcaldía migueleña a Miguel Pereira del FMLN. De cara a las elecciones 2019, el partido Gana aún no ha decidido si realizará alianzas con los partidos de derecha o de izquierda. La Oficina de Turismo de Croacia invitó al fotógrafo salvadoreño Yuri Cortés a unas vacaciones en el país europeo. Asegúrese únicamente de traer su buen humor y su cámara de fotos. Precícenos las condiciones en las que le gustaría visitar Croacia, escribió la Oficina de Turismo de ese país al fotógrafo salvadoreño Yuri Cortés para invitarlo a pasar unas vacaciones. El fotoperiodista fue invitado a través de una llamada del director de la Oficina de Turismo, quien le aseguró que no debía preocuparse de los gastos, pues todo estaría cubierto. La visita será de una semana y tendrá lugar a finales de agosto o principios de septiembre durante ese tiempo. Yuri y sus acompañantes tendrán la oportunidad de conocer Zagreb, capital del país, así como la costa, sus islas y la Croacia continental. Yuri Cortés se hizo fama luego de ser aplastado por los jugadores croatas durante la celebración del gol que les dio la clasificación a la final del Mundial de Rusia 2018.